Capital Chircolombia en su abierto internacional 2022 presenta a Green All Stars Barrancuilla La Reina llegó, tu forma de nadar, tu estilo natural Irina, belleza, solo la realeza, mi cuerpo es la selva y el mar La Reina llegó, tu forma de nadar, tu estilo natural La Reina llegó, tu forma de nadar, tu estilo natural Carmen y Poseidón, la lidera, su forma de animar es muy particular, su estilo natural a todo se dará Ah, I wanna go somewhere exotic, let the sun massage my body Be the sexy stranger in the lobby I wanna see Get the mat, leave them shook, this team right here wrote the book Talk smack, get back, we're not letting you off the hook Check the bow, check the hair, that's what makes them stop and stare You can see we coming back, we gon beat you very square Mariners 2 1 5 5 La playa del sol, el ritmo de sasa La playa del sol, la noche finida La playa del sol, el ritmo de vida Siéntate cariña y píllame bronce Tengo que decirme que me muero por vos Todo lo que quiero es estar atentado Dejarte con un beso y todo mi corazón Quiero ver lo que pudo pasar Si me miras a los ojos, jamás me olvidarás Somos las sirenas y escúchanos cantar Fuerte el aplauso para Green Rain de Barranquilla